Ok, vamos a continuar con nuestro tema de cálculo de potencia en circuitos de corriente alterna. Vamos a concluir esta primera parte con la resolución del circuito que ven ustedes en pantalla. Y para variar vamos a calcular cuál debe ser el valor de la impedancia de carga, de tal forma, cuál debe ser el valor de esa impedancia de carga, de tal forma que obtengamos una potencia máxima, y cuál es esa potencia máxima, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo, para que, repito, practiquemos, por Thevenin y Norton. Vamos a hacer el corte de Thevenin, lo vamos a hacer ahí. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar, en estos terminales, nuestro voltaje de circuito abierto. Quiero que observen que esto se convierte, para el caso del voltaje de circuito abierto, se convierte solamente en una sola malla. La malla sería esta que está aquí. Vamos a llamarle esa malla, pues, la malla 1, ¿no? Por el momento. Procedemos a resolverla. Resolvemos malla 1. Sería menos Vx más J4 y 1. Menos 2 y 1. Menos 4. Igual a 0. Recordemos que, al haber cortado donde está indicado en rojo, el capacitor menos J2 es una rama que queda flotando. Por esa rama, por esta rama que voy a remarcar, no fluye corriente. No hay ninguna caída de potencial, no hay voltaje. Entonces, no hay nada, ¿no? El voltaje que está en la terminal, vamos a llamarle la terminal A, como se le suele llamar, es el mismo voltaje que está aquí. Al no haber caída de potencial a través del capacitor, el voltaje en el punto A' es lo mismo que el voltaje en el punto A. Por eso, al encontrar VAB, será lo mismo que el voltaje de circuito abierto, OC. Muy bien. Perfecto. Bueno. Es una malla común y corriente. Y lo único que nos faltaría es definir quién es VX, ¿no? Y bueno, pues VX, pues por una ley de Ohm. VX sería, pues dos veces la corriente. Solamente que por el tema de los signos, hay un signo menos por ahí involucrado, ¿verdad? El menos está arriba de la resistencia, entonces ponemos un signo menos, ¿verdad? Y sustituimos. Nos queda que sería dos veces I1, más J4, I1, menos 2 y I1 igual a 4. Ustedes creo que se dan cuenta claramente que... Ya tengo un signo mal. Vamos a revisar por qué. Porque este está bien. Este menos es correcto. Al recorrer la malla entramos por aquí, ¿correcto? Aquí entramos por más menos, convención pasiva. Al entrar por la resistencia es más menos, convención pasiva. Este es positivo. Este es positivo, ¿verdad? Y al entrar por la terminal negativa de la fuente independiente, este es negativo. Muy bien. Subamos. Tenemos 4 I1. Y, perdón, sumamos 4 I1. 4 más J4. I1 es igual a 4. O I1 sería 4 entre 4 más J4. O... Sería, ya en rectangular, simplificado, 1 medio menos J1 medio. O... Sería 0.707 ángulo D menos 45 grados amperes. Eh, perdón, amper, no. Este es... Este... No, sí, cómo no. Esa es la corriente, disculpen. Y el voltaje de circuito abierto sería... Hagamos una ley de voltaje de Kirchhoff. Sería Vx con su respectiva polaridad, es decir, vamos a hacer el recorrido de aquí empezando desde A' y terminando en el nodo B. Entonces, B o C va a ser igual a menos Vx menos 4. O Ups igual a 2 y 1 menos 4 o 2 por 0.707 ángulo de 45 menos 4. Y bueno, hacen esas cuentas y les da 3.16 ángulo de menos 162 grados en volt. Eso es el voltaje de circuito abierto. Ahora, necesitamos encontrar la corriente de corto. En este caso, redibujo rápidamente el circuito. aquí están mis terminales y aquí está el corto que hay que hacer cuando se hace Norton, ¿verdad? Recuerden que este caso de Tebenin, por tener una fuente independiente, implica calcular ambos valores, tanto el voltaje de circuito abierto VOC como la corriente de corto, ¿verdad? Su división nos dará la impedancia de Tebenin. Esto sería Vx, la fuente independiente y este inductor es J4. Nos quedan ahora dos mallas I1 e I2 donde I2 pues es I de cortocircuito, ¿verdad? Para que nadie se confunda. Y bueno, pues escribimos nuestras mallas. Vamos a escribir la ecuación de la primera malla. Sería menos Vx más J4 I1 más 2 I1 menos I2 menos 4 igual a 0, ¿no? La otra malla nos quedaría menos 4 más 2 más 2 I2 menos I1 I2 menos I1 igual a 0. Ah, no, perdón. Este, me comí algo, ¿verdad? Espérame tantito. Este, espérame. Está bien, pero aquí el profesor no puso un capacitor, ¿verdad? Aquí nos falta el capacitor de menos J2. Ustedes mismos me han de haber dicho ya el profe, ¿qué le pasa, no? Este, entonces era menos J2 I2 ahora sí igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras dos mallas y nos falta definir el voltaje de la fuente independiente, perdón, dependiente, perdón, en donde VX es igual a por convención pasiva menos 2 I1 menos I2 también lo pueden escribir como 2 I2 menos I1, ¿eh? Cualquiera de las dos se vale Cualquiera de esas dos es válida. Vean el orden de las corrientes. Cuando en este caso lo estoy definiendo desde la malla de la izquierda por convención pasiva el signo más debería estar arriba pero está abajo por eso le pongo este signo menos. Cuando estoy en la malla de la derecha el signo más sí está abajo por eso es que enfrente hay un signo más. Bien, con esas tres ecuaciones escribo mis dos ecuaciones para decir que ya de verdad. Noten que este tiene un menos enfrente, ¿eh? Porque como siempre empecé a recorrer mis mallas en la esquina inferior izquierda como es mi costumbre. Entonces dice menos VX y yo sé que VX es menos dos y uno menos y dos es decir, estoy viéndolo así menos y menos se van y me queda que dos y uno menos y dos más J4 y uno más dos y uno menos y dos es igual a cuatro o vamos a juntar y unos con y dos y etcétera, etcétera, ¿no? Me queda cuatro más J4 y uno menos cuántas y dos tenemos tenemos cuatro, ¿no? Oigan, pero aquí una corrección, ¿verdad? Más bien, para que se note bien mi número, estos son dos, ¿verdad? Y dos es ISC, ¿no? ISC es igual a cuatro ok, la segunda ecuación que sería esta es la uno, ¿verdad? Esta es la dos esta sería la uno bis vamos a ver cómo nos queda la dos escrita bonito de I1 tengo dos vamos a marcarlo para que lo vean aquí está miren dos y nada más, ¿no? Entonces me queda menos dos y uno espero que todo mundo está de acuerdo conmigo y de I2 tengo aquí esta y esta de acá entonces tengo dos positivo menos J2 más dos menos J2 pero recuerden que I2 es I de corto y el menos cuatro este menos cuatro pasa del lado derecho como cuatro perdón este de aquí noten que al haber recorrido la malla desde este lado debe ser positivo entonces este debe ser negativo cuando lo paso del otro lado menos cuatro revisamos bien nuestros signos otra vez ¿dónde está? sería menos dos y uno más dos menos J dos y de corto igual a menos cuatro y esta sería nuestra ecuación dos bis entonces tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que como ustedes saben pues es una monserga a resolver pero para eso está la calculadora y pues lo resolvemos pues nada más entonces ya una vez que lo resuelven les queda que I1 es igual a miren nada más para que nos dé un poco de coraje esto nos queda menos uno menos J e I2 así en rectangular imagínense que cosa tan molesta nos queda así y ya en polar pues nos queda 1.41 ángulo de menos 135 y la otra nos queda 2.24 ángulo de menos 117 en amperes ¿verdad? bien les recuerdo que esta I2 es la de corto ¿verdad? bueno Z de Tebeni pues es voltaje de circuito abierto entre corriente de corto ¿recuerden? es como una ley de aún ¿no? B es igual a I por Z entonces tomo mis 3.16 ángulo de menos 162 grados en mi calculadora tengo que poner grados y no me pues me lo toman radianes y pues eso está medio raro entre porque no lo tengo radianes ¿verdad? entonces 1.41 ángulo de menos 135 no es cierto estoy usando la corriente la 1 ¿verdad? no es cierto 2.24 ángulo de menos 117 grados y me da una Z de H de 1.41 ángulo de menos 45 grados ohms que además en rectangular es 1 menos J por cierto el voltaje de el voltaje OC es menos 3 menos J también por si alguien le interesaba saberlo y bueno IDL con nuestro formulazo pues es DOC entre R o se hace entre RTH o se hace 1.58 ángulo ángulo de menos 162 grados nuestra Pmax va a ser igual a un medio de 1.58 al cuadrado por 1 que son lo mismo que 3.16 al cuadrado entre 8 permítanme permítanme este 3.16 es este 3.16 entre 8 RTH que es 1 esto me da 125 watts recuerde que este 1.58 de aquí es este de acá y L el 3.16 es el voltaje de circuito abierto este al cuadrado esta ZTH de aquí esta de acá y la impedancia de carga es ZTH conjugada o se hace 1 más J ohms ¿verdad? esta es la respuesta y esta es la respuesta ¿qué impedancia debo colgar? 1 más J ohms ¿qué potencia máxima es la que se consume? promedio pero me refiero siempre promedio es 125 perdón 1.25 aquí me faltó me comí un punto decimal 1.25 watts y ya entonces formulazo y Thevenin ¿verdad? en este caso fue Thevenin y Norton a la vez ¿verdad? por ser el caso con la fuente dependiente e independiente y pues ya nada más its por ser por ser y con la fuente y estaremos 200 20 20 20 21 27 22 enta 20 22 22